El concejal de Pasto, Mario Benavides, dijo a Telenoticias que lamenta la decisión de la empresa de Binar de no ceder la ejecución de la obra Santander de Quilichao, Rumichaca, al gobierno departamental. Además de no cumplir a satisfacción la obra planteada de haber afectado comunidades como el municipio de Chachahui y otros sectores, adicionalmente ahora se va a truncar las posibilidades de avanzar en otros proyectos de interés regional y que se venían hablando hace muchos años como es esa doble calzada Santander de Quilichao, Rumichaca, de tal manera que es una triste noticia para el departamento de Nariño y obviamente aquí tiene que haber unas situaciones donde el gobierno nacional sancione de verdad a quienes han tenido la responsabilidad en estos incumplimientos. Señaló que el sistema de otorgar las licencias a través de una oferta económica no es la forma más adecuada. Bueno, legalmente estos procesos son licitaciones públicas donde hay unos criterios claros y en el marco de esos criterios se tiene que hacer la respectiva asignación. Desafortunadamente en el caso de Binar se optó por el costo más barato, pero muchas veces por ahí dicen lo barato sale muy caro y luego después de haberse ganado la licitación hubieron varias adiciones que en últimas terminaron encareciendo la obra. Indicó que en los próximos días el Consejo de Paz emitirá un pronunciamiento por los perjuicios que la empresa de Binar le ha causado a Nariño.